Hoy es aperturas a la carta, por lo tanto hoy es un día en el que ustedes mandan un audio 11-54-74-06-68 y dan una temática y nosotros debatimos sobre esa temática hasta que nos bajamos. Ya salió bien la semana pasada, hoy es otro día, así que pueden empezar a mandar a partir de ahora. Para parar, porque no quiero hablar todo el día de fútbol, tengo solamente un regalo para Nacho y seguimos. Ok, me parece bien. Espero que sea algo material y que me sirva. Porque hasta ahora nunca me regalaste nada. Mirá Nachito, no, porque ayer te vi en el partido y dije no, no puedo ser tan malo con mi compañero. Esto es para vos. ¿Querés saber por qué? Porque por ahí pensabas... ¿Te la quedó, eh? Sí, pero por ahí pensabas que era cuadrada, es redonda. Yo después te la llevo y la ve bien. Dale, ¿querés contar? ¿Querés contar sobre el gol más o menos que te metí? Porque la tenés adentro. Ay Dios, tiene mucho bueno los dos. Pará, ¿querés contar sobre el gol más o menos que te la piqué o no lo vas a contar? Mirá Nacho, yo te voy a decir dos cosas. Primero, tu lenguaje no ayuda. El gol más o menos... ¿Alguna vez lo escuchaste vos al logro Fabián diciéndole ¿Viste el gol más o menos que te hice? Yo no hablo. Yo dije que vengo a romper paradigmas. Yo no hablo como todos. ¿Y te acordás del gol? ¿Vos lo viste, Nati, o no? ¿Vos lo viste, Nati, o no, el gol que le metí? A mí se me reinicia el cerebro cada vez que termina cada jugada. No me acuerdo. ¿No vas a contar del show que hiciste cuando supuestamente te pegué una patada y te enculaste con cara harto? Ah, vamos a jugar así. Te fuiste al carajo. No, no, vos te zarpaste te zarpaste con Nicolás la falta que le hiciste. Y Nicolás se enojó. Con razón. Fue muy incómodo. Salió volando. Salió volando como si fuese, no sé, y pará, Nacho, te fuiste al carajo, no sé qué, me fuiste a pegar. Vamos a jugar así, vamos a jugar así. Yo te quiero decir que ese momento es re real. Tipo, Nico lo bardea. Tipo, le dice, boludo, te fuiste a la mierda. En serio, yo tipo, me siento un poquito incómoda. Vos te morí, Florí. Y Nacho, tipo, ah, boludo, pero no es que están jodiendo. Yo creo que Nico no está hablando tanto hoy del partido y le tuve que insistir yo porque sabe que si no va a haber una grieta. Yo no muero si estoy ahí en la cancha y los veo discutir hacia los gritos, peleando, tirando el cuervo. ¿Sabés cuál es el problema, Flor? No, volvimos al momento en el que somos todos simios. ¿Sabés cuál es el problema, Flor? Que yo me divierto y Nacho se enoja. Ese es el problema. No. Ese es el problema más grande. Pero bueno, como ahora. Puedes que viene, ya hay cancha, ya está, listo, ya está. ¿Puedo decir algo? Porque tengo un fomo. Sí, sí. Yo los jueves no puedo jugar. Sí, pero tenés fomo de... Soy parte del equipo ganador del primer partido. Exijo, si puede ser. Métame en el grupo para jugar fútbol. No hay grupo, no hay grupo. No hay grupo, no hay grupo. No hay ningún grupo. Y no jugamos los jueves. Dale. Lo que sí hay es una conclusión de que hay una sola persona que estuvo en los dos equipos perdedores. Sí. El único. El único que perdió. Yo, yo, yo. Yo. ¿Verdad? No, me hago mal. Y ayer Nacho dijo perdimos, nos cagaron dos laterales. Dos laterales, pelío. Dos laterales. Ah, bueno. Qué triste. Por dos laterales, pelotudo. Nacho, Nacho. Primero no estuviste ahí segundos. Dejá de chuparle el culo a Nicolás. No. Yo soy parte del equipo de Nati y de Nico. Porque me ponen mal. Yo no me moví de la ocasión. Yo soy parte del equipo. ¿Qué me dices? Disculpame. No me moví de la ocasión para esto. Basta. Igual pará. Nadie está. Nachito solo está discutiendo. Yo me estoy divirtiendo. Estoy re bien. Bien. Bueno, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Solamente basta. Un denominador común de los dos perdedores, Nacho y listo. Atención, 1154-740668 o es apertura a la carta. Lo que nos tiran un tema y lo debatimos. Es así. Flor, no te dan internet por eso estás en la casa de Tuchón, de una amiga. Aparte, todos le invitaron, todos le dijeron vení a casa, vení a casa. Ella aparece con otro cuadrito. Otro poquito. El cuadrito ese de un telo. No, Herrero. Chicos, bueno, la próxima voy a decir no tengo internet, no trabajo. No, aparte, chicos, no saben ahí lo que pasó, de verdad. Les puedo contar algo muy turbio, muy turbio. O sea, lo iba a usar, lo iba a usar, lo iba a contar en historias, pero la verdad es que es tan turbio que me parece que no lo voy a contar. Ay, Flor, ¿qué pasó? Y ayer a la noche cae un guato, o sea, ayer tenía que hacer un vivo, se me cortó internet, me termina prestando el teléfono una vecina, sus datos, su contraseña, muy lo más, ahí hashtag resolviendo, último momento, después hicimos un libro con Nati, con los chicos de fans, etcétera, y eso de la una y media de la mañana manda un mensaje a una de las pibas del edificio, dice, che, ustedes también están escuchando como esa especie de exorcismo, ¿qué es en este edificio? Y yo dije, bueno, es alguien que está cogiendo como muy alevosamente. Chicos, estaban exorcizando a alguien de verdad. No, nos mandó un audio, ¿se los puedo mandar a producción y lo escuchamos? ¿Quién mandó un audio? Obviamente que sí. La vecina. No, chicos, o sea, tipo, otro del level. ¿El demonio te mandó un audio? La vecina que filmó a la persona que le estaba sacando el demonio a otra persona. ¿En tu edificio? ¿En tu edificio? No, en el edificio de al lado. ¿Qué pasa? Yo no los escucho. Yo escuché unos gritos, pero leves. ¡Ay, flor! Ustedes no lo creen, pero cuando escuchen el audio la van a pasar mal, boludo. Yo me llevé un saumerio para dormir conmigo. ¿Qué tipo de sonido se escucha? Mándalo, mandáselo así al pulpo. ¡Sal demonio! ¡Haz Cristo que salga de este cuerpo! Mentira. Flor, me parece horripilante lo que estás contando. Mejameha se escuchó después. Pará, voy a buscar el celu. Flor, me parece horrible. A mí me parece tan fe lo que estás contando. No, es que es tan fuerte, pero pará, encima estos sonidos son recurrentes. O sea, no es algo de primera vez. Estamos todos debatiendo qué hacer. Flor, a ver, te quedó en tu cuerpo el demonio. Si salió del cuerpo y entró en el tuyo. En un momento, no, en un momento. Un vecino llamó a la policía y yo le dije, mirá, si le queda el espíritu en el cuerpo, es tu culpa, te hacés cargo vos. Y no llamó a la policía. No, pero paren porque igual parece que posta es heavy. Ahí se lo estoy mandando a Val. Perdón, Flor, ¿es en tu mismo edificio? Te lo mando a Nacho. Nachita te lo mandé. No, es en el edificio de al lado. Hoy, cuando venía para acá, para venir a hacer el programa, vi al portero. ¿Qué pasa? Ay, hoy a la mañana se despertaron vecinos porque ayer éramos tres vecinos charlando hasta las dos, tres de la mañana. hoy se despiertan varios y leyendo, hay cosas que yo ni leí porque como me desperté sin internet, dije, tengo que resolver, me necesita mi trabajo ahí, necesito ponerle el pecho a la situ. Entonces, no leí tanta buena el chat, pero vi que vecinos pusieron, tipo, no puedo creer que si escucharon todo lo que escucharon nos llamaron a la policía, ¿me entendés? Entonces, yo lo que sugerí es, tipo, imaginate que si hay gente viviendo y es un edificio, los vecinos van a saber mucho más que nosotros, tipo, primero consultemos de qué se trata y qué onda antes de llamar a la policía. ¿Vos llamarías a la policía por ruidos molestos o por, tipo, están exorcizando a alguien, es una práctica ilegal, ¿se entiende a lo que voy? No sé si es una práctica ilegal, lo que pasa es que estaban en un día de semana gritando sacados, pero no solo eso. Hay un comentario mucho más turbio que tengo para hacer, que es que, aparentemente, siempre se escuchan gritos de ese lugar, pero sobre todo se escucha a un nene que todo el tiempo pide que lo suelten y es como si estuviera agarrado una silla. O sea, se me muera la piel de gallina, boludo, es mal. ¿Pero qué hacen en ese lugar? No sé, es un edificio donde vive gente de familia, ¿me entendés? ¿Pero en el mismo departamento para vos atan niños a sillas y exorcizan gente? Yo no estoy, mi departamento no da ese pulmón, entonces yo ya te tendría todas las novedades si viviera ahí, pero como no da ese pulmón, ¿no vas a poner el audio? Sí. A ver, ¿este audio te mandó quién? Este audio lo mandó la vecina ayer que lo grabó a las 2 de la mañana. Ah, ¿el audio grabó lo que ustedes escuchaban? Grabó lo que ella estaba escuchando, claro. A ver. ¿Eso es todo? No. No se escucha, se escucha muy bajito. Nacho no lo quiere para... Yo no escucho, ¿ustedes escuchan? Lo paso por acá a ver si lo escuchan, si no. Esperá, pero pará, Pulpo, ¿lo estás poniendo o no está... Te juro que se reescucha, me da un miedo. Ay, ponelo vos en el mic, porque acá no... pero acá no se escucha nada, ¿eh? Pará, 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 pará. Dale, Nachi. Voy a dormir así como usa un medio. A ver. Creo que el público lo reescuchó, hay que verlo por su retorno, son unos gritos de lejos muy fuertes. Todos lo escucharon, pero nosotros no. Por ponerlo en el mic. Obvio. A ver. Está bajito, ¿viste? Pará, no la pisan, así escuchamos. Pará. Es una porno también, ¿eh? ¿Eh? No, le gritó sal demonio en nombre de Cristo ahora. Y él empezó a gritar. Ay, se me pone la piel de gallina, chicos. Es muy fuerte. Porque yo cuando la vecina, yo cuando la vecina dijo, están haciendo un exorcismo, dije, bueno, están cogiendo con de todo a lo nachota, ¿me entendés? Pa, porno style, ¿entendés? ¿Saben lo que me da miedo? Yo lo que flasheo es esto. El chabón que está exorcizando puede flashear, ay, yo te exorcizo y no pasa nada. Y el otro dijo, uy, flasheé que tenía el demonio y no, me voy. Pero que el exorcizado grite así, es porque hay algo que le está pasando real, ¿entendés? Eso me da impresión. El que hace el exorcismo puede estar haciendo, bueno, demonio, sal. Y el otro tipo, ni idea. Pero si el otro grita, es como que algo le está sucediendo real, ¿entendés? Eso me da miedo. Yo recuerdo en todas esas cosas. La N por las dudas. Entonces no es que digo, hay natalismo. No es que digo, odio, están todos en esa y pará. O sea, yo sé que siempre se escuchan gritos de una mujer y demás, pero yo pensé que había una mujer discapacitada que vivía cerca porque son mis vecinos que están de la parte como del medio que da el pulmón del edificio y se conectan en el otro pulmón. Yo como estoy en contra frente no escucho nada de todo eso. Pero, nada, como que dicen que todo el tiempo se escuchan como si sillas se estuvieran arrastrando. Si hay un nene que grita todo el tiempo que lo suelten, dos más dos me da cuatro, ¿me entendés? Y la vecina al mismo tiempo tiene un grupo de Telegram con gente del barrio donde comentan todo lo que escuchan todos los días y yo tipo, ¿cómo que todo esto se escucha hace tantos días? Pero parecía que ayer tipo, onda, ayer se concretó algo muy sacado y bueno, hoy me vine volando para acá y yo lo que propuse a mis vecinos, no sé qué opinan, esto creo que es uno de los temas a la carta, yo diré este, es como hablar con el portero o con algún vecino porque la gente del edificio encargado, perdón, encargado, los tiene que conocer, ¿me entendés? Tremendo. Qué fuerte, no, no. Vale, no quedé bien yo. No sé ni qué opinar, no sé ni qué opinar. Bueno, mantenernos al tanto, Flor, de esto. Múdate. No lo use con humor en las historias, imaginate. Múdate. Estamos para poner un audio y que nos saquen de este tema y entremos en otro totalmente distinto. A ver, audio usa la carta, ustedes mandan una temática que quieren que nosotros... Buen día, me gustaría que hablen sobre que creen del casamiento a edad temprana, por así decirlo. Tipo a los 20. Pará, pará, pará. Mi mamá se casó a los 20. Bueno, pero en esta era, boludo. Perdón, ella se va a casar ahora, por eso lo preguntó, me lo mandó Vale en recuerdo. Entonces es una red de pleno. Si nos los estás preguntando es porque tenés el culo lleno de preguntas, mi siela, y donde hay dudas, donde hay amor solo hay certezas. Entonces, arre, hacía que no se casara. No, igual para... ¿Es necesario casarte? Puede que no tenga el culo, porque ella preguntó para ver qué opinamos nosotros, pero ella puede estar re segura y dice, ¿sabés qué dicen estos giles? Yo estoy re segura. Bueno, yo opino eso. Yo no entiendo para qué. O sea, yo te voy a bancar si estás enamorada, pero para qué, si es por el para siempre, no te aseguro un para siempre, a los 20 años no podés saber lo que querés para siempre. Si es por la fiesta, podés hacer otra fiestita. Igual te rebanco, pero no entiendo el fin. Sí puedo entender más cuando ya estuviste un montón de tiempo, bueno, que eso, celebrar el amor, pero con 20 años, es como muy difícil que con 20 años sea algo tan real y fuerte y así, ¿se entiende? Eso pienso. Pensé que estaba, no sé, quedó trabada Flor con la mano. Yo también pensé. Pensé que iba a hablar. Dale, Flor, dale. Sí, decime, reina. Eh, Flor. Dale, Flor. Hay que entender bien si a esa edad no hay algo de un mandato familiar que te esté presionando. Porque, ¿qué pasa? Yo arrepí, boludo. Hoy en día, con 20 años, tus papás te dicen no te cases, boludo. Y no sabemos de qué familia estamos hablando. Antes sí pasaba eso. Antes sí, pero hoy al revés. Tu mamá te dicen estudiá, sé lo tuyo, esperá, no estás segura, sos chica. Tipo, me parece que hoy al revés, te patean para que te cases tus papás un poco. Sí, pasa que a los 20, posta que es difícil pensar que a los 20, bueno, yo me pienso a mí a los 20, que fue a la edad que tuve mi primera relación y hubiese sido el error más grande de mi vida casarme. Obvio. Pero fuerte. hay que ver dónde estás parado, qué es el proyecto de vida que tiene, qué hace cuánto conoce a la persona, pero por más que la conozca desde que van al jardín desde los 5 años, me parece que es apresurado. Apresurado para mi forma de ver la vida. Para alguien que por ahí lo ve más convencional y dice, no, yo me quiero casar, quiero estar toda la vida. ¿Por qué lo vemos como algo tan grave y tan terminal si te repodés divorciar? porque es una paja lo que gás. Pero ¿para qué te vas a casar ya sabiendo que te vas a divorciar? No digo ya sabiendo, pero estando esa chance es como que yo te digo, ¿y para qué te vas a ir a convivir si capaz te desconvivís? Digo, ¿por qué casarse es tanto más grave si el fin de cuentas es un trámite? Y, pero es un trámite. Claro, conlleva otras cosas casarse. Pensá que para, si después, si nosotros estamos de novio y nos queremos separar, bueno, nos juntamos, hablamos, todos los kilómetros. Si estás casado, tenés contra tu un abogado para arrancar. Para arrancar. ¿Qué no va a ser necesario? Es lo mismo si vos convivís y no te casaste, tenés mil kilombos de cosas a dividir que es casi lo mismo que estando casado tenés como un marco legal que quizás podés apelar a que te ayuden y a dividirlo de una manera clara. Pero vos te mudás y esto me lo llevo yo, esto yo, digo, el convivir también te genera... Desmenucemos el casamiento. Eso, ¿qué implica? ¿Una fiesta y firmar un papel? El casamiento es tipo conocés a alguien y decís, listo, hasta acá, ya no voy a conocer a nadie mejor que esto, tengo 20, me di cuenta que esta persona es la que quiero para toda la vida, listo, con vos me agarro, me asferto. ¿Qué contrato interno tenés con eso? Bueno, bueno, pero ponele, desmenucemos el concepto de casamiento como casamiento. Tengo 20 años, listo, te conocí, ya estás, sos vos la persona, con 20 años me acabo de dar cuenta que sos vos la persona que quiero estar para el resto de la vida, porque si no me caso si es para el resto de la vida. Y después vamos a hacer una fiesta para demostrarle a todos nuestros amigos y conocidos que este amor es verdadero. Vamos a gastar para mí es festejar el amor con la gente que quiere alta fiesta. Bueno, 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 pero lo estoy desmenuzando por eso. Festejar el amor es tipo voy a gastar un montón de plata porque yo un montón de plata en hacer una fiesta, darles de comer rico, que se vengan bien vestidos a un lugar para celebrar mi amor, para mostrarles al mundo de que el amor existe y que nosotros dos vamos a ser felices toda la vida. Y en eso voy a gastar un montón de plata en esa noche para que todos bailen la paz y bien. ¡Dejame terminar! Me gritó. Nicolás ha sido porque me gritó. No, me gritó. Igual yo lo interrumpí mucho me parece. Pero Nacho, estás diciendo algo re feo y re largo. Estás haciendo el concepto como hago una fiesta para que todo el mundo vea que nos amamos. Y no tiene que ser sin necesariamente, boludo. No, pero estás yendo muy insistente en esa idea de vean que nos amamos, el amor existe. No es así, boludo. Es tipo, che loco, te amo, celebremos con la gente que queremos. Si tengamos una fiesta, los casamientos son una masa, boludo. Cuando estás ahí está toda la gente que te quiere, que vos querés, todo bailando, chupando y comiendo. Las fiestas, Nacho, me llama la atención. Entiendo lo del montón de clases. Pero, no sé, yo festejé mis 15 y tipo, fue increíble, boludo. Y eso que tipo, hay toda la gente que hoy por hoy y viene, pero como, amo las fiestas. Pero te podés hacer una fiesta sin necesidad de pasar por un registro civil. Ah, eso sí, obvio. Yo solo estoy hablando de las fiestas. Una cosa también quiero decir. Ella tiene 20. Perdón, es que en un momento me desconecté, no voy a hablar más del espíritu porque me parece que... Ya fue el espíritu, le estamos hablando de otra cosa. Ok, sí, no, no, bueno, pero me están pasando cosas. Cuestión, yo soy una persona que cambia a veces de opinión. Por ejemplo, toda mi vida tomé mate dulce y hoy por hoy me gusta el mate amargo. Y me di cuenta a los 25, ¿me entendés? Entonces, como que digo, no sé si a los 20... ¿Tú ahora estás comparando el casamiento con si toman mate dulce o amargo? Estoy hablando, sí, estoy hablando desde mí, pero así un montón de cosas. He cambiado de un extremo al otro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo no sé si a los 20 te conocés tanto como para saber que la persona que tenés al lado es tipo el amor de tu vida. Aparte, generalmente, tu primer amor crees que es el amor de tu vida y no es por ahí. Tal cual. Entonces, como que me pasa eso, como hasta yo dudo de algunas decisiones que tomo y capaz en unos años con más experiencia tomé otras distintas. Entonces, no sé, ¿viste? Yo no me casaría. A esto gasta un punto interesante, Flor. El primer noviazgo es tremendo. Siempre digo cosas interesantes, ¿viste? No, es buenísima esa foto, es buenísima. Ah, ¿cuándo me gritó a mí? Ahora es muy violento, ¿eh? Es muy violento. Natalia, no me cataloges de violento, te lo olvido, por favor. Pero boludo, mirá esa cara con la que me hablaste. Yo con esto voy y te puedo denunciar de acoso laboral, no sé qué decirte. Igual, o sea, ayer tuvo un día difícil. me hace mal esa cara. No me puede hablar así, boludo, es muy feo decir que yo soy una persona fuerte, pero mirá cómo es. Hagámoslo un sticker. Hay que exorcizarlo, Flor, hablá con tu vecino porque me parece que... Está sacado, está sacado. Es muy feo, estoy sensible. Ahora que veo que me habló así, la verdad me siento mal. Es buenísimo, es buenísimo. Igual Nati lo sacaste. No, le interrumpí mucho, pero me di cuenta, con el grito me di cuenta, lo necesitaba, pero me di cuenta, me molestaba. Vamos a abrir algo, fue abrir algo. Tan insistente en algo que es feo ver así, porque vos podés ser, coincido con Flor, estar en contra de gastar tanta guita, de firmar el papel, pero de tipo, casarte con la persona que querés y toda la gente que quieren hacer una fiesta, volvés a una masa. Eso no entendía, me parecía que estaba pifiando. Igual para, hay un punto de lo que dijo Flor que es interesante, que es todos, en el amor, el primer amor, piensa que es el amor para toda la vida y que es el amor de su vida. Y cuando, de hecho a mí me pasó, cuando yo me separé de mi primera novia, que duré 10 meses, no llegué ni un año, o sea, con lo que fue, dije, no, nunca voy a conocer a una persona así, me perdí a la mujer, 20 años tenía, o sea, y estás, y a todos creo que nos pasó cuando nos peleamos del primer noviazgo, como que decís... Una intensidad mal, no sé si es porque, y sí, es la primera vez, y la falta de experiencia, no sé, pero flasheás esa, ¿me entendés? O sea, yo realmente creí que me iba a casar. Claro, sí, ¿no ves? Es que para mí, yo creo que tiene que ver con algo, a esa edad todavía sos chico, por ahí 18, 19, 20, y todavía venís con los mandatos sociales y no tenés la capacidad o no conociste lo suficientemente el mundo como para entender que ya eso no va en nuestra generación, digo, yo a los 20, a los 19, cuando me puse de novio, vivía con mis viejos todavía, y era esa la burbuja en la que me construía idealmente, ¿se entiende? Tu mamá debe estar con su, o sea, ¿tu papá es el primer novio o no? 15 tenía mi mamá, mi papá 20 cuando se conocieron. Bueno, mi mamá también, tipo, su único hombre, mi papá. Por eso, entonces vos venís a... Ahora, con esta chica que llamó y que se está por casar, no es que no queremos decirle que no hay que casarse, sí, nosotros acá hablamos, ella que escuche y que por ahí ella vive con los padres, es una familia muy conservadora y no hay que hacer nada para satisfacer al otro, por más que sea tu mamá, que es la persona que más debes amar o que más te ama, no hay que hacer nada por satisfacer al otro, eso es clave. Y hay que pensar que, ponele que el chabón es él, el indicado, hay un montón de tiempo, o sea, te podés casar en dos años, tres, cuatro, cinco, y mientras tanto tener, si no tenés una familia re G de conservadora, casi el mismo vínculo, te querés ir a vivir con el chabón y capaz te queríamos bancar, pero anda reina, igual no sé, se quiere casar, que se case. Yo lo que quise hacer, no tiene arreglo, boludo, eso tiene vuelta atrás, chau, casete. Obvio. Yo lo que quise hacer cuando hablaba eso y Nati me interrumpió y puse la cara del demonio, que se vino del edificio de Flor a mi cara, lo que quería hacer es desmenuzar el casamiento de manera literal, porque me parece que está bueno también pensarlo así. y entonces lo que yo decía es tipo, ok, te enamora, dale a ver. Tengo miedo. No puedo creer. Déjalo terminar el concepto. No, no, pero por eso, yo te banco, a mí me parece re interesante desmenuzar el casamiento de manera literal, pero sé más objetivo. Está bien, yo lo estoy, por eso, voy a ser literal, voy a ser así, literal. Porque le estabas poniendo mucho, no entiende que ya... Bueno, listo, voy literal, te enamorás de alguien, estoy tratando de pensarlo más literal, te enamorás de alguien y decís, listo, hasta acá, encontrá a la persona que hay, tengo 20, tengo 25, tengo 30, no importa, ya está, encontrá a la persona que me va a hacer feliz el resto de mi vida porque es mi complemento, me di cuenta y hasta acá, no quiero seguir buscando más, no quiero más posibilidades, ya está, me cierro acá, listo, estoy enamorado, vamos a filmar un papel para que el gobierno sepa que estamos en pareja para tener los beneficios o lo que sea de la pareja, vamos a filmar un papel a Antonio Escribano, pagamos, nos juntamos todos, salimos y me tiran arroz, que nos tiran arroz porque acabamos de firmar el papel para que el gobierno y el país digan, estamos en pareja y estemos en papel, dale, listo, ahora vamos a hacer una fiesta, esa fiesta vamos a gastar un montón de ahorros que capaz no tenemos y vamos a gastar una banda de guita que capaz es la que veníamos ahorrando toda la vida porque los casamientos se gastan mucha guita, digamos que no y ahora se gasta hasta de medio palo un palo para arriba, vamos a armar una fiesta para festejar este amor, celebrar este amor con todos nuestros amigos y parientes, vamos a gastar una banda de guita en comida, vamos a hacer que todos se vengan vestidos de una manera distinta a la que se visten en la vida real para venir a nuestro a nuestra fiesta, vamos a contratar un DJ que generalmente nos va a romper el orto porque el DJ más caro del mundo es el de los casamientos, vamos a contratar una banda, vamos al catering, a la comida, vamos a gastar un montón de guita y que la gente va a salir a un lugar y que la gente venga a bailar hasta las 6 de la mañana en conmemoración a nuestro amor y mostrarle a todos nuestros amigos y familia que nuestro amor es importante y que no sé qué, listo, eso, hace falta todo eso, hace falta toda esa parafernalia para decirle al mundo estoy enamorado de una persona, justamente todo eso que dijiste es lo que yo más banco de casamiento, todo eso que dijiste. La fiesta, la pari. Pero hace falta, hace falta. Pero para, si tengo, nadie, porque no es como que te diga, festejás tu cumpleaños, contrataste un DJ y reservaste un bar, hace falta que coigas eso para que la gente vea que sos feliz, qué es lo distinto, que gastás más plata, bueno, es una situación especial, pero haces una falta, fiesta, boludo, no la pasás re bien en un casamiento. No me parece un detalle, la paso increíble, no me parece un detalle, gastar un palo en una noche. Pero para Nacho, quien se gasta eso porque puede, nadie se va a vivir a la calle por hacer un casamiento, cada uno gasta lo que puede. Y también, y también creo que es seguir una tradición, por ejemplo, mis viejos se recontraforzaron y ahorraron desde que yo tengo 10 años para hacer mi cumpleaños de 15 y no cabe en la cabeza de ninguno hacer una fiesta donde gastes tanta plata, pero es un poco como esa tradición y hacemos un montón de cosas por tradición, como hemos hablado también del bautismo, cuando ni siquiera sabés si el niño va a querer o qué va a querer elegir el día de mañana, ¿me entendés? Como que, creo que también tiene que ver con eso y eso. Pero, a ver, yo justamente ahí diciendo con vos, Nacho, yo todo lo que dijiste es todo por lo que banco el casamiento, ponele. Lo que no banco es lo legal, es el por qué tengo que, va, banco, no lo haría, no es que no banco. La baja, la instancia. Claro, pero todo es, en el ámbito de la fiesta, nadie se va a endeudar y a vivir. Endeudar, no, sí, endeudar, sí, pero con sentido, ¿no? Diciendo, uy, mirá, me gasté todo. Y una cosa que nos estamos olvidando, hay un montón de gente que le pesa y le importa muchísimo aparentar, todo el tiempo. Entonces, hay gente que sí posta quizás en deuda para dar una imagen que no, pero ahí el problema de base es otro, no es el casamiento, sino como, una manera. Bueno, por eso, ahí cuando voy a lo literal y lo trato de desmenuzar, estás gastando una banda de guita en una fiesta que estás organizando y que no es una gilada, te lleva un estresazo. Yo tengo un amigo que se iba a casar que suspendió por pandemia que estaba a los meses, uno, tengo reunión con la wedding planner y tengo que ir al lugar, que el lugar no. Es un estresazo y yo le digo, boludo, pero mirá el estresazo que te estás comiendo ¿para qué? Porque te impusieron que hay que hacer. hay fiestas que se pueden hacer más chiquitas, más tranquilas. Sí, obvio, pero también está en esa de que mi casamiento tiene que ser el mejor y que todos la tienen que pasar bien, de que todos... No, yo les sacaría algo. Igual que todos les pasen bien, uno le pasa en un cumpleaños y vos, Nacho, que sos a casar. Sí, en un cumpleaños gastás 15 lucas y en un casamiento gastás 3, 5 años. Bueno, pero en menor medida el espíritu es el mismo, es celebrar con la gente que quiero algo copado para mí. Es mi cumple, me caso, estoy enamorado, quiero... Boludo, cuando estás así y tenés a toda la gente que querés junta es un planazo, tenés a tu familia, tenés a tus amigos, tenés a tus primos, tenés a tus compañeros, laburo, te vas cagando de risa y bailando con todos, es tipo un planazo. Pero vos estás viendo la parte positiva, después están a armar la lista, tengo que imitar a este que no quiero, mi papá dice que tiene que imitar a este que en realidad no quiere, lo tengo que pagar, salen 5.000 mangos imitar a la persona, hay toda una otra movida que no es tipo hago una fiesta y voy a la pepa y hermoso, hay un estrés que conlleva ahí que son a lo que voy es que termina haciendo cosas que realmente no querés porque esto tiene que ser de esta manera, a eso es lo que voy. Porque si festejas con tus amigos te vas, lo haces en tu casa o lo haces más chiquitito con los que realmente querés, pero hay un montón de protocolos que tenés que cumplir porque la sociedad te impone que tenés que hacer que el casamiento tiene que ser así, 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 así y que lo vas a terminar haciendo porque hay que hacer así, 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 así Pero Nacho, siendo que hoy hasta hablamos ni nos casamos, como que está todo que hacemos lo que se nos canta el opi, no podemos casar de la manera que se nos canta el opi, tipo me caso pero no hago todo eso, no invito a mi tío segundo, boludo, no lo voy a invitar, mamá, no lo voy a invitar, ya sabés cuántas veces le dije mamá, no, llega Virgena, no, no garche, mamá me garche 17 chabones en dos semanas, listo, entonces puedo agarrar y en mi casamiento no invitar a mi tío segundo, ¿me entendés? ¿cuántas cosas ya rompimos? Eso digo. A mí lo único que me preocupa es que si algún día Nacho se casa no va a hacer casamiento y por ende no nos va a invitar y no va a haber fiesta. No, 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 yo si me llevo a casar dudo, pero si me llevo a casar voy a hacer una tremenda fiesta pero no lo voy a hacer protocolar y yo hago fiesta sin casarme. Cada uno hace lo que quiere. Sí, cada uno hace lo que quiere, obvio, pero yo digo, estoy desmenuzando, ¿por qué? No, no me estoy. Ay, Dios. Quedó mal, quedó mal, Nacho. Yo no entiendo, o sea, si él quiere hacer una fiesta, ¿dónde estaba su enojo y su discusión? Mi enojo es en cuando vos tenés que hacer algo porque lo tenés que hacer y no porque lo querés y tener que hacerlo de la manera en que hay que hacerlo no de la manera que lo querés hacer. Pero pará, porque hay gente que cada uno hace lo que quiere, yo yo no creo que alguien se endeude, o sea, que se endeude con ganas, ¿entendés? No, que se endeude por pertenecer a algo, me parece que eso es raro ya hoy en día. Bueno, hay gente que sucede por el que dirán, porque mi fiesta tiene que estar buena, porque tienen que comer rico, porque después los boludos hablan que qué fea que es la comida, que la música le lleva una poronga y vos te estás gastando sueldazos ahí, bueno. Bien. Bueno, bajamos esta, vamos con otro tema. sí, nos bajamos, nos bajamos. ¿Cómo me valen? No, no digo, es como que Nacho siento que hiciste una fiesta y alguien te la criticó, es como que tenés un puñal que te ha dolido. Slavado. No, cero, cero, pero lo veo con amigos o gente que conozco que planea fiestas y la sufre y le digo, boludo, ¿para qué? ¿Por qué te estás pasando por esta? Si tiene que ser alegre y divertido. Maren te está analizando. Dale, Nacho, es tu oportunidad para volver a terapia, larga. Vamos con otro audio, a ver. Yo quiero tirar un tema que serían las expectativas, mañana voy a conocer un pedo con el cual vengo hablando hace bastante y tengo las expectativas muy altas y qué sé yo. Y bueno, también me pasa que hace poco terminé con mi ex y viste que siempre está ese pensamiento de que no vas a volver a encontrar a nadie más así. Pero bueno, qué sé yo, ¿cómo manejamos el tema de las expectativas con un otro? Es re difícil. Idealizar, yo creo que todas las cabezas idealizan fuerte para donde quiere apuntar. O sea, vas a salir con alguien mañana y en tu cabeza está una idealización de cómo es, de cómo habla, de qué chistes tira, de cómo la vas a pasar. Bueno, rompelo porque no va a ser nada de lo que vos pensás. Para mí, no coincide. Es, hay que tener, yo siempre utilizo tener las expectativas muy bajas. Yo siempre voy a, esto va a estar cuatro puntos. Después que me sorprende un nueve, pero voy por el cuatro. Sí, lo que pasa es que a veces es medio inconsciente. Yo soy muy Nico y voy muy como, o sea, yo cuando voy a salir con alguien trato de asegurarme de que el plan me guste, porque si no me gusta la persona por lo menos me gusta el plan. Como para no perder unas cuatro o cinco horas de mi vida tirás a la basura y decir, uy, qué garronazo. Por ejemplo, no sé, vas a algún bar que sabés que te gusta, está el trago que te gusta, te pediste las papitas que te gustan y bueno, capaz la compañía es un garrón, pero por lo menos comiste rico. Yo soy ese tipo de persona a ese nivel de baja expectativa, pero es cierto que hay también una expectativa inconsciente y sobre todo también se da en la dinámica de la relación, ¿entendés? Todo el tiempo, todo el tiempo quizás haces algo y estás esperando consciente o inconscientemente que la otra persona reaccione de tal o cual manera y que eso coincida con tus expectativas. Ese es el problema, ¿entendés? Porque creo que ahí radican un montón de peleas porque no te estás peleando por lo que la otra persona hace, sino que te estás peleando porque la otra persona no hizo lo que vos, quiero decir expectabas, pero no sé si existe, pero lo que tus expectativas decían, ¿me entendés? Y ahí es un tema porque el otro no te entiende porque no está mal lo que hizo y vos no terminás de entender por qué te enojas pero estás enojado. Más en la primera cita, nadie se conoce mucho más que por ahí si hubo algo. Ah, no, yo ya estoy hablando de la dinámica de la relación pero en una primera cita tratá de bajarlo, tratá de verle todos los defectos, cosa que te sorprenda. Igual te vas a encontrar a alguien mejor que tú eres. Yo creo que ella para mí lo que más hace hincapié es en esa sensa de después de cortar cuando cortaste enamorado que a veces pasa siendo el que deja y a veces pasa siendo el dejado de la sensación de que no te va a volver a pasar, de que nadie es como esa persona. Desde, te pasa que sentís que no te vas a volver a enamorar y también te pasa que sentís que ni siquiera nadie te va a gustar de esa manera, ¿me entendés? Que nadie te va a parecer igual de lindo, igual de divertido, igual de bueno, digo, ni siquiera pensás en enamorarte, pensás, loco, que alguien me guste, no es lindo, no te parece lindo. Y sin querer encima vas a lo que conocés y vas a lo último y no nadie va a ser igual a eso. Y tiro otra, tiro otra. Y me parece que no te voy a gritar como vos, ¿te molestaría si continúo mi oración? Para nada. Gracias. Y me parece que la clave es bancar, bancar, quizás un tiempo vas a estar que no te va a gustar nadie y que nadie va a lograr gustarte. Y sí, va a pasar un tiempo, pero en un momento se te va cayendo la imagen de esa persona que vos amabas por el tiempo, porque el tiempo es mágico, aunque no parezca. Y te vas a permitir ah, este sí me está gustando y no tiene esto que el otro tenía o ni lo vas a comparar en tu mente. Y el otro se te va a desidealizar. Y me parece que es ese trabajo que hay que hacer que solo el tiempo lo logra hacer. Ya está, Nachi. Bien, yo quería plantear otra que cuando estás viéndote con alguien y te gusta y ya empezás a pensar en me va a dejar de gustar. ¿La conocen esa? No, me pasa. Vivo así. ¿Cómo se hace? Contra eso. Nada. Cuando ya sentís que te va a dejar de gustar es porque ya te está dejando de gustar. No, capaz que no. Pero capaz que es por cagazo, no sé. Pasa algo, pasa algo. Pasa algo. Para mí ya hay algo que te está haciendo ruido y te estás anticipando correctamente, pero ya cuando lo viste que te va a pasar más todavía. No hay nada. Capaz que no hay nada. No hay nada. Tienes que saber cosas que no te gustan. Esa es mi opinión. Como buen ascendente, Nariz, comprendo que es igual que un fósforo que se enciende con muchísima intensidad desde el principio y después baja. Eso es lo que le pasa a Nachito y se aburre rápido las cosas, que es algo que me pasa a mí también. Por eso te entiendo. Pero también te podés sorprender. Como que creo que le tenés que dejar que le tenés que dejar de dar entidad a una idea de la que te convenciste que eras así porque quizás ya no sos más así y ese traje te quedó viejo y sin embargo vos le estás dando peso con tu cabeza. Como también esto que decía Nati, ¿no? De crees que, no sé, tu ex es esto o lo otro o aquello y el tiempo cura todo. Lo que hace también al tiempo creo que es dejar de darle tanto poder desde la mente a una idea que está obsoleta porque también lo que tiene la memoria es que se acuerda de las cosas que quiere y le convienen y le gustan pero no de las malas. Si vos haces un poquito de memoria y te acordás de las peleas que habrás tenido esto va para la oyente que habló de tengo una primera cita y hace poco corté con mi ex y demás. Si te pones a pensar por qué te separaste las peleas que tenían las cosas que no estaban buenas en la dinámica y demás te vas a dar cuenta que quizás son mucho más las que pesaban que las buenas porque por algo estás separado. ¿No entendés? Entonces como eso como entender que no todo lo que pensamos es la verdad absoluta y que a veces es como un auto-boycott que nos hacemos y básicamente como dejar ese grabador e ir a hacer otra cosa ¿Entendés? No darle importancia y no darle cabida sino dejar ese grabador donde está e ir a hacer una acción distinta. ¿No tú tienes por qué pasar eso Nachito? Te puedes sorprender también. Con eso que decís Nacho lo que me pasa a mí o que también decía Nati que le pasa a ella para mí o por lo menos me pasa a mí yo me doy cuenta llegó un punto en el que siento que me conozco mucho ¿A ustedes también le pasa? ¿O es medio soberbio el pensamiento? Sí yo siento que me conozco mucho obviamente muchas veces me entrego porque si no no se puede vivir todo ¿Viste? Controlando esto sí y muchas veces me sorprendo como decís vos digo ah mira esta no lo hubiera pensado y está bien esta situación digo cuando pasa que conoces a alguien ya te das cuenta y decís esto hoy me causó gracia pero sostenido en el tiempo me va a romper las pelotas ¿no les pasa? como que ya lo olés decís esto me divierte para tomarme un vino y cagarme de risa ahora pero esto es para esto nada más sí pero si te enamoras lo dejas de ver porque eso tiene el enamoramiento produce un montón de cosas a nivel químico que hacen que no veas la realidad cosa que termines machiando con esa persona que probablemente sea un opuesto tuyo y te haga entender un montón de otras cosas si no nunca terminaríamos machiando pero es eso Flor es ese enamoramiento que te dura tres meses y esas cosas que te divertían no te podés sorprender a mí me ha repasado de conocer personas y decir che esto no me gusta esto no me gusta y de repente a los tres meses che no hay nada que no me guste te puede pasar ¿vos te enamorás con el tiempo o es más al principio después se te apaga? porque viste que hay gente que es así como decís como el fósforo que al principio arranca con toda y después se va apagando o hay gente que al revés no arranca tan enganchada y al conocerlo o conocerla se enamora más con el tiempo ¿vos cómo sos? yo creo que soy más de ese estilo pero porque no es algo que busque todo lo contrario si me hace elegir siempre voy a preferir estar sola porque me siento más productiva hablándolo desde un lugar completamente frío y calculador pero te puede pasar y ahí te sorprendes y decís bueno ok mierda bien cuando es para gustar en serio yo creo que gusto y gusto y gusto y no dejo de gustar y me quedo igual no sé creo pero cuando estoy en ver qué onda con alguien capaz arranco re metida y cada pero pregunta cada día nuevo que veo a la persona me gusta un poco menos que la anterior es una pregunta incómoda es una pregunta incómoda para los solteros una especie autocomplida ¿qué? estamos todos a todos nosotros sí ¿estamos todos solteros? sí bien cuando van a conocer a alguien cuando van a conocer a alguien ahora ¿van con expectativa de que se transforme en tu pareja? bien pedo está al revés eso es lo último nunca jamás desde que soy chica pero bueno pero pará acá está la Nati sí nunca voy con esa expectativa bueno pero yo no o sea yo me imagino todo como me pasaba cuando tenía una entrevista de laburo todavía no vieron ni a la entrevista ya estaba averiguando a qué hora tenía que salir con el bondi para ir a laburar todos los días me repasaba a esta Flor te voy a discutir lo que decís porque vos decís que no pero después decís que vos cuando salís con alguien como que no vas a salir y culiar salís y aspirás a conocerlo un poco más no te gusta culiar con cualquiera entonces ya hay una intimidad que estás buscando y después esas situaciones que ya tenías más intimidad se te termina convirtiendo boluda un chongo fijo no es lo mismo que enamorarte y ponerte no sé ¿entendés? o sea vos entonces la oración sería Flor cuando sale está en búsqueda de un chongo fijo fijo ahí está no de un noviazgo bueno igual para ese chongo fijo después se te transforma en noviazgo es lo mismo Flor yo ya tengo clarísimo son mis maneras de no admitir algunas cosas yo ya tengo yo por ejemplo no Flor te saqué una ficha te psicoanalicé creo que me pudiera comer una tostada no Nico vos qué seguí que yo no yo no yo no busco eso hoy en día obviamente me dejo sorprender ¿no? pero sé que no y soy sincero también con la otra persona cuando se da el lugar es muy fea la remera que tenés Nacho lo tenés que decir a ver mostrá la tuya mostrá la tuya a ver ¿me trabé? no se trabó Nico una poronga ¿qué es eso? no trae los estón papá voy a volver con el tema voy a volver con el tema a mí me pasa que yo ya sé antes de ir a la primer cita cuál es mi objetivo ¿cómo es eso? yo ya sé ay ¿me estoy trabando yo o quién es? me pone nervioso no no dale dale yo ya sé para qué quiero ese vínculo o sea yo ya sé mi objetivo del vínculo juzgando boludo si no sabés nada de la persona no pero yo no me puedo sorprender Nacho no yo no me puedo sorprender yo ya lo sé yo ya sé si es simplemente sexual si proyectar algo serio o si es eso y nada más yo ya lo sé pero Nacho por lo que viste en Instagram no 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 por lo que yo ya tengo mi concepto sobre esa persona por lo que viste en Instagram y por lo que charlé y por lo que analicé y por lo que viste en Instagram es raro eso Nacho ¿y en qué te cambia Nacho? para mí es raro ¿cómo sacás la chafi? o sea que quiero que me des tres ejemplos no 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 yo ya sé no no pero pará quiero que me des ejemplos de una vez que sabías que ibas a ver a esa persona y que era solo para agarchar a una vez que ibas a una persona y que querías algo más y a una persona que ibas a ver y querías decir acá me voy a chupar un vino y otra cosa porque no va a pasar nada ¿desarrolle? no bueno primero el tipo de plan que se organiza en la primera cita clave yo ya me doy cuenta ya me cuenta primero por la charla que tenemos previamente me parece y por la intención no sé no lo podría explicar en ejemplo me estoy trabando me pongo nervioso yo estoy con Nacho perdón ¿por qué Vale? yo cuando yo estoy de novia hace mucho pero cuando eras soltera yo no perdón aclaro nunca salí con una persona que no conocía tipo nunca me sentí tipo hola que tal Valentina vos sí tipo de Instagram o citas de citas esas cosas entonces siempre me pasaba que conocí a Ale que tenía interés como que yo ya podía tener mi lista de interés de Garche y mi lista de interés de algo que me interesaba más la persona más allá de lo físico ¿entendés? como que yo los tenía divididos o sea podía saberlo de antemano después que ya me agarraba con alguna sorpresa pero en general mi desintuición ahí no entiendo Nacho sí me pasa eso yo ya sé mi objetivo capaz que está mal pero yo ya lo sé yo ya sé si solo quiero coger y nada más si solo y si quiero salir y ver qué onda todo depende también del tipo de charla que tengo y el tipo de vínculo que voy armando pero lo sé de antemano no me dejo sorprender y no me suele pasar de que yo voy con una intención y después wow me sorprendo y quiero algo más Nacho pero me gustaría que digas eso que te pide Nico tipo mirá si hablo sí estos temas y me gusta solo para Garche si ya la charla si la charla se pone muy sexual medio de de principio antes de vernos ya está ¿por qué? no entiendo por qué bueno después te explico cómo funciono yo no digo que así es como tiene que estar no lo entiendo en esta funciona igual que Nacho en esa funciona igual funciona igual al final son recuadraditos no no es recuadradito eso nada que ver no me parece es saber lo que lo que uno busca la mina como que porque boquea de sexo porque habla no porque muchas veces para en serio no entiendo muchas veces somos nosotros no la mina claro muchas veces somos nosotros los que sentimos vamos a charla ¿no? no pero vos estás diciendo con la mina con la que por eso pero te pinta hablar de eso como que te parece sucio para la que te va a gustar en serio apostar en serio te parece dirty ponerte a hablar de sexo ahora con la otra te vas a coger y nada más está todo bien no yo no dije eso no es por ahí te mando una explicación ¿por qué? la mina que te gusta en serio no te gusta hablar de sexo ¿cómo? sí me gusta pero la charla va por otro lado porque yo ya sé que no sé cómo explicarte pero yo ya sé lo que yo quiero y obviamente lo dejo clarísimo y no juego con los sentimientos de las otras personas ni me hago el romanticón y después nada más pero yo ya sé lo que quiero y lo dejo clarísimo ¿nunca te pasó Nacho? ¿nunca te pasó que una charla que ya venía media picante de repente se vieron tuvieron un sexo de puta madre y después vos pensabas que era solo para eso y después dijiste che no esta piba me gusta me gusta para algo más ¿nunca te pasó? a mí nunca me pasó mirá ¿a vos? sí a mí me pasó ¿sí? bueno entonces sos un poco más avanzado que yo a mí no me pasó ah bueno pero pará boludo un poco hay que tampoco podés no 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 pero sí ya sé pero me encantaría no pero me encantaría fluir un poco más pero realmente es que me me pasa así como que es como me pasa pero lo saco en otro contexto che vos me decís che Nachi hoy vamos a casa a jugar a la play y tomarnos unos vinos y el plan es ese toda la noche dale me encantó yo ya sé que el plan es ir a tu casa jugar a la play y no sé qué vos Nico no digo una piba nada vos me invitás a tu casa el plan es ese estoy llegando y me decís che al final vamos a un barcito tomar el lujito no no ya está no estoy yo ya quiero ir yo ya mentalicé que voy a ir a jugar a la play a tomarme unos vinos y a pasarla bien no me encantaría que fluir y decir sabes que si recontra vamos a un bar no sé qué yo ya estoy seteado para eso entonces cuando yo tengo una cita ya estoy seteado para lo que lo que estoy seteado me encanta esto que me pasa no no me encanta pero soy así sí sí acá estás dando un aspecto de tu personalidad no hay algo que esté bien o esté mal es lo que te pasa yo como como virginiana controladora también trato de prever y imagino que ustedes como capricornianos también como que calculan segmentan etiquetan etcétera etcétera y hay una frase que me encanta que la trajo Nico Apple que cada que la mente me juega algo así me la repito que dice el vacío es potencial absoluto si vos estás creído de que en cierto espacio vacío porque todavía no llegó estamos hablando de un futuro incierto va a ser de tal manera probablemente con tu mente ya lo estés cocreando por ejemplo mirá te voy a dar un ejemplo súper tonto pero se va a entender cuando yo jugaba al bola y en el colegio o en el profesor de educación física y tenía que sacar que era un momento donde todos me estaban mirando cuando decía no me va a salir y la pelota se va a ir afuera tiraba y la pelota se iba afuera cuando decía me va a salir porque mil veces saqué bien y va y la metíamos ¿a qué voy con esto? vos mismo estás autoproclamando eso que te pasa y te lo digo porque yo también soy súper mental y trato de abrirme por ejemplo el día que vino Nico Apple a la radio y habló de este vacío que es potencial absoluto yo tenía que hacer una actividad de ir a un lugar donde yo siempre la paso mal siempre la paso mal y estoy muy incómoda y ¿qué pasa? como estoy completamente convencida de eso voy y si todas las situaciones no están dadas para que eso suceda me autoconvenzo yo porque ya lo tengo en la cabeza ¿me entendés? ya mi cuerpo está produciendo todo lo que tiene que producir para que yo ya me siente incómoda y esté mal en ese lugar dije hoy voy y la voy a pasar bien va a ser distinto igual eso igual eso va más allá es también la confianza en uno es yo me conozco un montón o sea no voy a lo de las pibas y como las y como me quedé como con lo anterior con esto de sé que soy de esta manera entonces va a suceder de esta manera y yo soy de una manera de una manera y hoy por hoy estoy viendo algo en lo que me estoy sorprendiendo y es completamente distinto a lo que me pasó antes pero porque me habría eso cagada de miedo sí, obvio lo he ido durante un montón de tiempo para no hacerme cargo sí, obvio pero me entendés como tipo te podés sorprender vos también y podés entender que quizás ese traje que estuviste usando durante un montón de tiempo te queda viejo y podés hacer otra cosa pero básicamente para que estés convencido de que podés tener algo distinto a lo que ya conocés creo que se trata de eso todo el tiempo ¿entendés? sí y me encantaría o sea lo que voy yo con lo mío me da paja un poco hacer así como catalogar pero no es que catalogo es como que pero me pasa en todos los ámbitos en lo laboral seguramente me vaya bien con esto pero bueno las relaciones me parecen una verga pero me pasa esto como que ya voy como esto es así y así y nadie me va a cambiar eso de la cabeza así me pasa con todo debe ser que eso capricornio ¿cambiamos de tema o seguimos con eso? bueno dale 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 ¿cambiamos? dale pregunto pregunto en serio a mí me gustaría a mí me gustaría que hablen del tema responsabilidad afectiva ¿qué opinan del tema? clave bueno siento que vamos a discutir y bien a la mañana ¿no? siento que vamos a discutir pero bueno con respeto por favor la responsabilidad afectiva me parece clave sí pero no hay que malinterpretar que alguien no es responsable afectivamente cuando es sincero al revés la sinceridad y hablar bueno la sinceridad a veces puede doler pero bueno es sinceridad y al fin me parece que a la larga está bien porque acá te vuelvo a traer el tema que habíamos contado del pibe este hace un montón loco si estás en pareja no de novio saliendo con alguien y vos sabes muy bien que no querés dar un paso más y la otra persona sí pero se lo dejás en claro que no es responsabilidad afectiva eso o es responsabilidad afectiva eso está bien dejarlo en claro me parece que sí y si te das cuenta que la otra persona está ilusionada hay que decirle hay que dejarlo en claro ok pero y si sigue ilusionada bueno ahí está está en vos no está en ella está en la otra persona yo hice todo lo que tenía que hacer yo fui claro hasta qué punto ahí si el otro o sea yo te digo cómo acciono yo si el otro o sea si noto que a alguien que quiero le esté haciendo daño más allá de que le aclaré mil veces que era ABC y yo tomo la decisión va qué sé yo perdón igual quiero decir algo lo clave de la responsabilidad afectiva es que no siempre salen que querés y sin embargo la tenés que tener igual ahora vengo cómo es eso la tiró te levantó cómo la tiró y se fue si estás más para tiempo parada en el programa que sentada no entiendo tengo las manos llenas de palta perdón parán puse en pelotas tangas bueno no lo que quiero decir es que es fácil ser bueno con alguien que querés pero la responsabilidad afectiva implica también ser bueno cuidar a alguien con quien compartiste algo una, dos, tres noches cuatro, cinco, seis, siete, ocho y más allá si lo querés o no si no darle el respeto y el cuidado que merece porque compartieron situaciones de algo sexoafectivo ¿se entiende? no importa insisto es fácil cuidar a quien querés pero hay que cuidar también a quien capaz no querés pero compartieron cosas y capaz esa persona se metió para mí eso es querer igual pero pará 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 porque vamos a eso vamos a una situación porque entiendo es fácil cuidar a quien querés alguien que no querés no vamos a la parte que no querés así vamos en una que es más más difícil no querés igual alguien que te garchaste cuatro veces vos garchaste solo porque querías garchar y la mina se enganchó claro vos no la querés solo la garchaste porque tenía ganas de garchar y porque era así cuando vos decís que solo querés garchar la mina se enganchó y capaz tu responsabilidad afectiva es capaz de decirle che y cuidándola algo que va capaz en contra de tus propios intereses porque capaz si se lo decís ella se va a la mierda y vos querés seguir garchando pero para cuidarla por más que no la quieras decirle che mirá yo no estoy para mucho más que esto eso es responsabilidad afectiva y bueno está bien eso yo banco y si la piba sigue diciendo está bien yo igual quiero seguir viniendo y estando con vos cuando sea listo no pasa nada no ahora si vos no 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 vos no podés tampoco podés hacer más que el otro por el otro eso ya es tipo por ahí por ahí es como ahí es donde empieza a jugar el poder o esta esta de viste cuando vos querés di la manera que vos querés de la forma que vos querés bueno pero si está todo hablado es como vos o sea si hay sinceridad está hablado mis intereses tus intereses mi disponibilidad yo te digo mira si voy a ir a ese juego yo te aviso y vos querés seguir jugando ese juego yo tampoco o sea yo también odio la gente que te dice me voy porque no te merezco dejame a mí que diga si te merezco o no me mereces o lo que sea digo el tomar la decisión por el otro no vos no 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 si te querés ir andate pero no tomes una decisión por mí si está bien es verdad que hay una fina línea viste porque 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 o sea me sentiría en una posición muy de pregunta voy a poner mal te vas voy a poner una situación inventada recién por mí ahora vamos a suponer que estás en una relación de estas que te viste dos veces y solo es fumar su paso y archar otra cosa eso solo de repente una de las dos partes le blanquea a la otra che me estoy enganchando la otra teniendo responsabilidad afectiva bien le dice no sé que le dice te agradezco no te agradezco lo que sea pero claro gracias claro pero yo no estoy para esta che yo no no tenés nada que ver vos pero es más con el famoso no soy vos soy yo pero de verdad no estoy para ningún compromiso no estoy para esto igual siempre tiene que ver la persona pero bueno no 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 si no te cabe seguís no tiene que ver la persona tiene que ver uno no pero si la persona te encanta te enamoraste todo va para adelante estoy con nati estoy con nati no no ni en pedo ni en pedo por eso es cuando la gente dice para mí no me no me no no porque no me quiero enamorar ya está ya te enamoro o ya te vas enamorar no 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 banco mira es como me re gustas pero no quiero nada serio no quiero avanzar si te re gusta querés seguir boludo querés seguir no 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 banco no banco para mí no para mí no no dejás ir a alguien que te remil re gusta y te enamoraste y no existe retroceder los sentimientos y seguir con lo con viéndote con alguien o sea exacto si boludo cuando decís ay no no nos veamos más porque no me quiero enganchar ya está no te enganchaste y te da paja y pero no no Nati porque a veces uno sabe lo que le hace bien a uno y para qué está en ese momento y por ahí conociste una persona cuando alguien te da vuelta no hay momentos para cuando alguien te da vuelta te da vuelta exacto exacto no lo elegís re entiendo a lo que vas pero estoy con los chicos es verdad y mirá que eso puedo ser puedo ser recontra sensible puedo ser recontra fría y mental si quiero pero si te da vuelta es la persona claramente muchachos está en uno yo te van respeto su pensamiento lo estamos discutiendo está en uno hasta que aparece esa persona no o está en uno también empezar como o permitirte entender que quizás no todo lo que pensás es así punto o sea como no por tu pensamiento porque también podría aplicárselo al mío sino como básicamente no sé vos crees que ese no es un momento para vivir tal cosa y puede o sea puede ser que sea así pero tipo como también decir bueno esta vez voy a actuar distinto y me lo voy a permitir vivir y si sale bien o si sale mal ¿qué pasa con una persona que por ejemplo ¿qué pasa con una persona que ponele que tengo planeado un viaje que me voy a ir un año y medio a trabajar a otro lado y aparece esa persona no está bien decir bueno no es el momento este ya se verá ahí a mí lo que me pasaría es o sea yo nunca frenaría algo que me da vuelta por nada en el mundo con alguien y hoy para adelante el día que me tengo que ir la sufro como una hija de puta y ahí veo qué carajo hago si mantenemos algo a distancia ese ejemplo es clave igual pero yo me la pego hasta el final hasta el último día y ahí hay responsabilidad afectiva también ¿en qué sentido? con la otra persona porque estás pensando en vos no pero la otra persona ya sabe que me voy a ir o sea tipo si querés nos la pegamos vas a inflar ese globo inflar ese globo inflar ese globo sabiendo que va a explotar saben que me pasa no lo estoy inflando a los dos no solo a él y tipo los dos sabemos que me voy a ir los dos queremos esto crezca y aparte boludo te vas un año y medio ¿cuántas parejas? tipo que vas seguimos en contacto y a la vuelta volvemos o sea no tiene por qué matarse a mí me pasó a mí me pasó eso yo cuando empecé a salir con Joaco el día que lo conocí había firmado el papel en la facultad para irme a intercambio a siete meses afuera el mismo día bueno pero el día que lo conocí y ahí no proyectabas y no pero mirá acá estabas viviendo conmigo bueno bueno por eso pero en ese momento no sabías como que yo ya el primer día como que los dos morimos de amor de hecho contamos novios del día que nos conocimos y tipo yo todo el tiempo se lo iba diciendo como che mirá que yo me voy si querés podés dejarme hablar como yo me voy a ir igual no no está bien está bien che mirá que yo me voy y en un momento era como ya dejé de decirle podés dejarme de hablar porque es como ya está ahora jodete ya estás en el baile no me dejes de hablar claro ¿cuánto tiempo te ibas Valen? me fui casi ocho meses pero sí hablamos antes de irme de como libertad como a nivel sexual o sea siempre seguimos estando juntos y acompañándonos todos pero teníamos libertad a ninguno de los dos nos dio ganas la verdad porque estábamos muy como en la cresta de la ola del amor y cegarte cuando volvieron dios mío no él me vino a visitar que estuvo súper bueno también y todo pero bueno nos revancamos también en esa situación que es re difícil porque es como che pará te conozco hace cuatro meses y me estoy fumando a toda esta distancia y a la vuelta ¿qué? o sea como que no sé invertiste en bitcoins ahí porque ahora están juntos viviendo no sé qué sí sí salió bien por ahora ya que se desplomó mal el bitcoin hoy ah sí ahora de verdad lo del bitcoin se cayó está la concha de su madre perdí maguita en estos últimos tres días ¿cuánto bajó? bajó 16 mil dólares no bajó 50 lucas casi todo se desplomaron las criptomonedas ater ¿y por qué boludo? pero perdón al que le interesa es momento de entrar si entras no pará de verdad boluda es así ¿por qué? porque si entras ahora si entras ahora ¿qué quiero? entras a un valor que hace mucho que no estaba todo esto pero van a seguir bajando no en cualquier momento bueno yo no quiero ahora ¿me ayudás? si yo te pregunto aparte ¿me ayudás? sí perdón esta ayuda es difícil porque yo no me meto con la plata del otro pero no 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 pero ¿cómo hacer? por lo menos en todas las en toda la gente que habla de criptomonedas el momento de baja es el momento de entrar porque como está más barato si entras cuando estás arriba no ganas nunca pero bajó fuerte y ahora en algún momento va a subir y cuando suba ahí los quiero esperar ¿eh? no sube no sube Nicolás si no sube bueno es un negocio ¿cómo cambiamos el tema capricorniano del orto hablando de Guita en un segundo? bueno hablamos de Bitcoin y conté que estoy lo que yo quería decir era que mi pensamiento era muy oqueato muy 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 oqueato la cosa es así a mí esto no me conviene ahora yo soy más productiva estando sola necesito esto necesito pum pero a partir del COVID y de que no sé básicamente si mañana voy a seguir viva lo cual siempre fue una realidad pero no la tenías tan presente estoy viviendo mucho más el hoy posta estoy disfrutando más estoy teniendo más momentos como de ocio que antes no tenía pero porque todo el tiempo por ejemplo ayer tenía que hacer un vivo y se me cortó la internet antes de hacerlo como a lo que voy es como absolutamente nada o sea o al menos o me está pasando a mí chicos no tengo nada asegurado con suerte mañana es sábado si es que no cambia porque toda mi vida está cambiando todo el tiempo últimamente estoy harta entonces también me pasa eso como que era muy como Nicolás pero si me muero mañana y no hice todo lo que tenía ganas de hacer hoy uy qué paja entonces bueno yo también vivo así Flor yo también estoy viviendo así bueno yo no lo vivía tan así yo era más como no tengo que hacer esto y hago esto igual yo quiero preguntar quiero decir algo que es una frase muy trillada pero es muy posta porque viste que vos recién dijiste no ahora me tengo que enfocar en el laburo porque tengo que enfocarme en eso entonces no puedo distraerme con alguien porque tengo que enfocarme en el laburo si alguien te te gusta y te hace bien te eleva todo lo laboral te motiva te incentiva y te dan ganas de hacer más cosas a mí me pasó así y es clave viste que hay una frase que dice quedate con alguien que te ¿cómo es la frase? ¿ospire? sí no sé no sé cómo es la frase pero viste que si está ¿vale? ¿la sabés o no? no sé cuál es pero si no dijiste nada arranca con quedate con alguien muchas frases arranca con quedate con alguien quedate con alguien que te mire como mira al perrito a la pizza claro ¿qué es eso? no sé cómo es la frase pero como que entiendo lo que vas pero también me conozco y como buena ascendente en Aries pongo mucha energía como que no soy ese tipo de persona que maneja y administra muy bien y tiene la cantidad de energía justa para cada cosa cuando algo me mueve pongo toda mi energía ahí y capaz un poco lo otro lo descuido y así constantemente hay que aprender a encontrar de leer libros pero digo es lindo perdón ¿qué? no que es lindo cuando te enganchás con alguien y te das cuenta que te estás yendo mejor en lo laboral que te motiva que te como que te acompaña en todo lo que estás haciendo que te potencia que te potencia eso que te potencia era la palabra no me salía la puta madre eso que te potencia que te dan ganas que te dan ganas de seguir y por eso digo como vos decís tipo eso de no no puedo estar con alguien porque estoy muy enfocado en el laburo sí pero si estás con alguien que te potencia mejor porque te va a ir mejor en el laburo te van a hacer más ganas vas a poder compartir eso con alguien y eso está bárbaro sentir que estás con alguien en la misma es hermoso porque ya si estás con alguien y te das cuenta que no te dan ganas de laburar que te estás perjugando todo lo que haces no sé qué no va por ahí eso ahí eso quería ir cuando estás con alguien que te potencia va por ahí listo perfecto ¿nos bajamos? ¿vamos a otro tema? sí son audios a la carta 11 54 74 768 mandás un tema de que crees que debatamos cada uno da su opinión acá nadie tiene razón y ustedes se escuchan o coinciden con alguien o no o discuten en su casa o le gritan a Nacho lo que quieran adiós ay grítenme porque estoy sacado buen día chicos ¿cómo andan? bueno quería que hablen sobre cuando te gustan dos personas al mismo tiempo es posible les pasó alguna vez no escuché bueno nada de eso ¿cómo sale el amor, eh? y amo el programa cuando te gustan dos personas al mismo tiempo ¿ustedes recuerdan mi frase? es tan real al mundo lo mueve el dinero y el interés chapativo todo de amor toda la pregunta de amor responsabilidad afectiva esto lo otro casamiento todo la gente no le importa nada más está el coronavirus pico de casos acá estamos como uno gire hablando del cuarto grado quién te gusta quién no te gusta amo igual sí te repueden gustar las dos personas a la vez no sí depende a quién a mí no a mí por momentos me han gustado perdón para mí es así una ecuación uno tiene un 100% de gustabilidad entonces vos podés gustar de una persona ese todo o podés gustar dos parciales que no te gustan mucho tipo 50-50 40-60 30-70 tengo otra opción o yo con los bitcoins y el cardano tengo otra opción una cosa así ¿me entendés? o sea no podés estar 100% enamorado de dos personas porque no me da el porcentaje de gustabilidad ¿me seguís? pero sí podés estar gustar un poquito y un poquito cada uno de uno menos de otro más los dos por igual pero medio depres ¿se entiende? sí pero ese momento en el que por ejemplo estás con una persona que te gusta terminaste esa relación y estás conociendo a otra pero todavía te gusta la otra persona pero también te gusta la nueva ok pero con la en la transición con la vieja con la vieja ya se cortó porque no daba pero igual te sigue gustando pero te gusta más la vieja que la nueva para mí y porque todavía la nueva no la conoces tanto pero te interesa y te gusta pero ahí está mi porcentaje Rey cuando empezás en ese momento te gusta la vieja un 70 y la nueva un 30 y eso se va equiparando hasta que claro claro pero digo hay un momento en la transición en que te gustan dos o tres o cuatro yo digo se puede pero en dosis bajas te gustan un toque te caben sí pero no te no te puede fascinar encantar enamorar dos personas para mí ¿se nota la persona? uno ¿se da cuenta si es la persona que menos le gusta a la otra o si es la persona que más le gusta a la otra o podés confundirte si vos sos uno de los dos que tiene la otra persona y vos no sabés que a la otra le gusta más de una persona pero lo podés oler lo podés oler no sé si olés que hay otro pero olés que no está remetido para mí eso es obvio o sea yo cada vez que me vinculo con un chabón yo tengo estoy 100% segura quién gusta más de quién quién está más metido que quién si yo huelo o sea tipo obvio pero no siempre no siempre podés tener la razón en eso porque también te vas a basar como en experiencias anteriores y quizás es una experiencia completamente distinta a las anteriores no estoy hablando mucho al respecto de este tema porque nunca me pasó no sé con la cantidad de energía que pongo en un lugar imaginate ponerlo en dos personas distintas y encima después tener que trabajar no, no puedo a mí nunca me confundí con la teoría esta de que estoy vinculándome con alguien si él está más metido que yo o sea ¿te estás vinculando con alguien ahora Nati? no con ustedes acá un, dos, tres, cuatro ¿vinculeando? vinculeando vinculeando puede ser no pero siempre me doy cuenta para mí es muy obvio porque yo cuando no gusto tanto me relajo y evidentemente cuando yo me relajo emano algo más copado que el otro gusta más de mí y eso pasa y cuando yo gusto no dejo espacio a un choto y soy siempre la que más gusta y arruino todo pero vos siempre estás medio mirando tratando de ver ese equilibrio yo estoy más ahora le está más yo estoy oh, qué cansancio es que no me cansa porque lo veo muy simplemente si quizás es medio reconozco que es como calculador y hasta me puede llegar a equivocar yo creo que no me equivoco nunca pero es como numerizar algo vos traes algo en Capricornio sí, la luna igual no te hagas el Flor o el Jazmín boludo no, bueno pero es un poco así o no, Flor ¿quieres decir algo ayer? igual yo coincido con lo de Nati también como que te das cuenta cuando la otra persona está más metida cuando esto cuando el otro y a veces tampoco tiene que ver con una cuestión de gustar sino como con esto de nos encanta como que sentís lo que tenés una vez que lo estás perdiendo entonces cuando le prestas menos atención al otro de repente el otro se aviva hay un momento en el que el vínculo crece y salís de ese histeriqueo porque no se puede vivir en ese histeriqueo ¿me entendés? pero al principio pasa mucho así uno demuestra más interés entonces el otro como que se jacta y se queda más cómodo y después pasa loco y viceversa sí, sí es como es una variable pero pasa sin querer ¿entendés? como si vos estás todo el tiempo encima de la otra persona la otra persona tipo capaz le cabés pero tipo de alguna manera vos quedás por debajo como que vos solo te posicionaste en un lugar de yo te estoy tipo requiriendo a vos es como que se posiciona es una locura es muy energético y muy de lo que haces es como el bitcoin sube y baja no tiene tanto que ver es una de las pocas cosas creo que tienen más que ver con lo que haces que con lo que sos porque es como te manejas lo que manás por lo que estás haciendo ¿entendés? es una locura yo estoy agotada la verdad no quiero vinculearme más ¿para qué ibas a decir Nico de ayer? de ayer Nati primero que el sábado Nati va a estar en PH que lo grabó ayer así que todos a verla por favor por Telefe ¿hiciste la de los anteojos? me acordé recién no no vayan a ver no la vean no la vean el sábado no la vean en PH estaba nerviosa boludo lloré todo mal no podía hablaste el programa igual ¿no? sí hablé del programa obvio bien pero todo muy rápido porque te dan un momento para hablar de todo imagínense yo queriendo meter todo estamos haciendo una obra redes en Paseo de la Plaza ahora estamos con los stream pero bueno ojalá ya vuelva ¿nombraste a Nacho? sí y me reí de vuelta creo Nacho bien pará metiste radio OneRage ahora Telefe PH bien bien va por ahí de a poquito de a poquito quiero decir algo a Nati le hicieron muchos regalos llegó de hecho allá al fútbol como vino directo llegó con todos los regalos del programa uno de los regalos era una noche de un hotel y Nacho le dijo vamos Nati pará ¿te hacen regalos cuando vas a PH? fue hermoso siento que es un poco volver a los 90 que nunca vivimos nosotros laburando yo jamás en la vida fui a un programa y me dieron un regalo y yo veía antes de chica en la tele que pasaba todo el tiempo entonces cuando Andy decía y para los invitados tenemos un yo como no me puedo creer llegué a la canchita de fútbol con dos almohadas gigantes así tipo un papelón toda maquillada pero feliz están buenísimas almohadas dos noches en un hotel y esto ¿el hotel dónde? ¿cuándo es que vamos? ¿qué es esto Nacho? no me explicaste sí, es un Big Box un regalo una experiencia después te fijás bien qué es y para qué la podés cambiar no, pero sí me molesta no tener chongo para usar el hotel bueno, pero vamos y nos divertimos ¿qué dijo? vamos y nos divertimos aparte, ¿viste? sí, sí pero pará ¿se pueden divertir con Nacho si van al hotel, Nati? cama doble sí, dos camitas le pido no, yo a Nacho lo quiero como amigo igual ella lo sabe ya está no, Nati ya se acabó ya está, Nacho ¿cuánto les tiramos? seis meses, boludo ya está pero para, para, Nati porque para vos pienso de verdad, ¿eh? claro ojo, ¿eh? porque oye, va sí, sí, sí claro, ojo, ¿eh? ojo con el tiburón, ¿eh? a ver, vamos ¿vamos a otro audio? ¿vamos a otro audio? obvio hola chicos buen día ¿pueden hablar de los hermanos mayores del medio y los hermanos menores? porque es un temita que da para charlar, ¿eh? nada, los amo y amo el programa saludos te amamos saludos eh, sí dale vos, Nati ok eh, bueno en realidad hay que como caracterizar cada cada puesto de hermano ¿no? yo particularmente soy hermana del medio y lo que he leído y me siento identificada que los hermanos del medio son medio los más barderitos como que buscan el hueco en hacerse notar un poco buscan la manera entonces por eso como que son más extrovertidos son los que menos quieren la familia, ¿no? sí, se dice son como los más conflictivitos porque quedaron medio ahí en el sanguchito tipo en mi caso mi hermana más grande la primera la primera la más chiquita la más tiquitita y yo como que caí ahí medio en las sombras ¿entendés? tratando de hacerme el hueco acá estoy acá estoy mi mamá me mandó al jardín porque le rompía los huevos mientras le daba la teta a mi hermana yo fui al jardín con un año y medio ¿con un año y medio? sí, con un año y medio quedás ahí como en ese sí, mi mamá dice que me encantaba pero tal vez lo dice igual yo creo que me podría encantar y de hecho seguro en mi casa me aburría pero bueno ese es el hermano del medio el hermano más más grande muchas veces es el que le cuesta más que le permitan hacer las cosas acá tenemos todas las opciones yo soy hermano mayor Flor es hermana mayor Nacho es hermano menor y Nati es el medio ¿no? yo soy mayor ¿ah, vos sos mayor? ¿tu hermano, el fotógrafo, el crack es menor? qué feo que tu hermano menor sea más crack que vos no, 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 no somos cracks en distintos rubros ay, el crack pensé que era más grande Nacho, mirá vos no, no, le llevo tres años yo ah, entonces no tenemos ejemplo de hermano menor acá alguien, Pulpo Pulpo, vos sos hermano menor mi hermana tiene eh, treinta y seis nos salvaste, Pulpo entonces, menos mal yo lo que creo es que el hermano mayor digan ustedes quizás tiene que abrir como me imagino una selva con todos los cosos y es el que tiene que abrir y armar el camino como para pedir los permisos para que lo dejen ir a bailar para que lo dejen esto para que lo dejen lo otro y los que siguen ya tienen como el camino más allanado para los permisos pero allanadísimo pero aparte porque ya tus viejos ya lo sufrieron con vos sí, ya no tiene ganas volver a pasar por lo mismo y ya vieron y también depende mucho de cómo sea tu hermano mayor yo fui un pibe muy bueno en el sentido de es que te reí, boludo me encanta la frase yo fui un pibe muy bueno no, pero yo fui un pibe muy respetuoso en el sentido de eh nunca falté el respeto o sea, siempre pregunté mucho siempre me porté nunca hice a mis viejos pasar un momento, viste yo armé una fiesta en mi casa y rompí todo nunca ves a mi hermano y mi hermano de repente le decía che, hoy no me golpeen porque vengo a una mina y duerme a un metro de la habitación de mis viejos eso yo no lo hice jamás tengo una historia con mi hermano que no la puedo contar no sé si la puedo contar a mí la contaste le voy a no, no hay una peor hay una peor le voy a mandar un audio para ver si me deja contarla porque es espectacular este es polémica igual es polémica igual, ojo no es mi caso pero acá que te cargan y que ponen que sos poco humilde y que esto que el otro yo tengo a uno de mis mejores amigos que bueno, son tres hermanos igual pero él siempre fue como el correcto y el hermano más chico es un quilombo chicos o sea, no sé si no cayó preso de casualidad como que tipo pasa mucho eso a veces que hay un hermano que hace como todo muy correcto y hay el otro que es completamente distinto las del bebé puso ahí está ahí está ¿vieron que lo dice mi mamá? no era falso sí, se vio lo que puso mi mamá sí, es esa la historia pero pará se la acabo de preguntar a mi hermano porque me da cosa no sé si la puedo contar pero si la contaste Nico ¿la conté acá? ¿la conté? ¿no la contaste? no no sé la conté en privado no porque dijo un bebé sí, bebé no recuerdo ninguna de un bebé yo recuerdo algo que dijiste que era el momento en el que trabajamos juntos todo un año ¿qué cosa Nati? ya me molestó lo que dijo Florencia tipo cuando ya hemos trabajado más de lo que ustedes trabajaron juntos ya van a dejar de hablar de eso o van a haber pasado mil años eran dos penes estamos cerca, ¿eh? ah, no, no no puede pasar son dos años Florencia tenía cuatro mil seguidores ¿a quién tenés al lado, Nati? el otro el otro todavía estaba en combate, ¿qué? ¿a quién tenés al lado? nadie sí, aparecieron cosas en la pantalla ¿de qué me hablás? si tiene alguien al lado no expongas primero ¿qué cosas en la pantalla? está hablando con algo en la mano y se vio, boludo no, creo que tengo esto no sé, yo toco cosas claro, eso, eso, eso igual no me exponices, boludo voy a contarle a mi hermano ya fue para que vean el nivel el nivel de 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 que no le importaba nada a mi hermano y que yo fui mucho más respetuoso una vez mis viejos se habían ido de vacaciones nos quedamos en la casa yo y mi hermano los dos solos, ¿no? claramente la habitación mira, la de mi hermano están pegadas pegadas por una pared yo estaba en mi habitación mirando la tele y mi hermano supuestamente estaba con una piba mi hermano tenía aclaro, ¿eh? chico o sea, chico, chico 18 entonces yo estaba en mi casa mirando la tele tranquilo en mi habitación y de repente escucho este sonido digo ¿qué onda? un gato en la ventana dije, te juro, ¿eh? me quedo sigo y escucho entonces ¿viste? me empiezo a preocupar digo hay algo que está raro acá te digo ven, por ahí soy yo por ahí soy yo bueno están abriéndola ahí me preocupé le mando un mensaje a mi hermano porque vi que venía de su habitación le digo le digo escuchame ¿trajiste un gato a la casa, boludo? mamá odia a los gatos le dije que es verdad mi mamá odiaba los perros, los gatos todo en ese momento ¿no vos ya te parecía factible que de la nada lleve un animal un gato que es raro también ya claro imagínate mi hermano lo que es que ya me parecía factible estábamos los dos solos en mi casa y me dice no, no, boludo le digo acabo de escuchar hay un gato gritando, boludo no, 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 boludo bueno, está bien qué sé yo seguimos y le mando hey, tarado ya he enojado ¿viste? hey, tarado ¿qué haces? me manda así una selfie con un bebé a UPA en su habitación al lado ¿a qué hora? a las 9 de la noche de un martes un bebé parece tipo ¿cómo se llama la peli esa? no, no es que paren es que chicos yo no, no, no ¿qué haces? le pongo soy papá mamá no sabe qué porro entienden mi grado de desesperación en el que estaba realmente en la pieza al lado con un bebé a UPA que estaba llorando solos en mi casa y en mis viejos de vacaciones le digo ahí me levanté y le fui a tocar la puerta y empecé ta, ta, ta eh, pará pará ya no quería abrir yo ¿qué onda? no sé qué onda de repente me manda una foto y me dice ya está, ya está ya se tranquilizó y me manda una foto escuchá, eh me manda una foto del bebé durmiendo la había hecho como si fuese una cuna con varias frazadas y el bebé durmiendo en el piso de la habitación ¿qué haces? sacá ese nene de acá ya y me pone es una nena ¡me chupo un huevo! ¿qué haces con un bebé en casa? y me dice dale, dejá me voló no seas sortida y ahí yo le digo esto no le iba a pasar pero se lo dije ya le mando a mamá le dije para re buchón no buchón yo no le iba a mandar a mi vieja pero quería que saque ese bebé de mi casa pero antes que lo saque yo quisiera que me expliquen boludo le pedía explicación y no me las daba hasta que bueno fui casi le tiro abajo la puerta y me manda un mensaje y me pone no tenía donde dejarlo la mina con la que vine a coger o sea ¿fue con el bebé a coger? sí ¿y después se lo dejó y se fue? no ahí ya estaba también claro estaba con la mina ¿qué garchaban? con el bebito al lado eso me parece mi gorra lo dice todo mi gorra lo dice todo no lo puedo creer pero realmente no lo puedo creer es muchísimo qué personaje es muchísimo es muchísimo ¿qué? sí, obvio que es muchísimo pero ahí va para que entiendan un hermano menor lo que es capaz de hacer cuando es menor yo ni siquiera llevaba una mina a mi casa de mis viejos y yo estuve toda la noche no entendía nada digo Nico no sos buen hermano porque si fueras buen hermano él se hubiera sentido cómodo de pedirte que le cuides al bebé mientras garchaba ¿quién pedo? debería haberte lo pedido y significa que no sos un hermano gamba no, 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 no es muy esto yo lo cuento con mis amigos aparte mi hermano forma parte del grupo de mis amigos también ya y no, no y historias como esta mi hermano tiene muchísimas muchísimas pero aparte tenía 18 entienden no es que es un pibe de 32 que bueno justo dio con una piba que tiene 18 tenía y la piba era más grande que él pero también la piba no y él con tanta ganas él tenía 18 en ese momento claro, él tenía 18 y yo tenía 23 pero la piba tantas ganas de garchar tiene que tener también me parece que sí, me parece un montón también un montón y él también y él también tantas ganas decirle que no o sea, no da pero bueno la conté espero que me haya dejado bueno, en realidad no me había dejado espero que no se enoje ¿te dijo que no? no no, no le llegó el audio no le llegó el audio borralo, ya está borralo borralo que no se entere no borra, no borra la piba un tilde nada sí, no, no eliminar aprovecha ahora sí, sí, lo elimino ya fue que ni sepa y otra cosa eliminar para todos acá no pasó nada chau listo deseo cuando le pifías y poner eliminás solo para mí no no hay manera de borrarlo no es tremendo es tremendo es tremendo ¿qué hacemos? ¿vamos con un audio más? ¿y lo finalizamos? bueno dale hola 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 buen día quiero que hablen de nadie y dice nada cómo surgió cómo se contactaron a quién se le ocurrió etcétera 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 los amo caludos 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 te toca hablar la voz sí para acá voy a contar una una a mí me llamó Nico un día y yo estaba me estaba haciendo cocinando algo es verdad no se podía hablar con Nati el día que la llamé yo primero odio hablar por teléfono yo cuando me dijo te quiero llamar yo tipo en mi mente fue uff qué paja vos o sea me cabía que me dijo que era para algo de laburo le dije qué paja hablar por teléfono por qué no me manda un audio esta persona pero bueno dije tengo que ser adulta Nico perdón eso pasó en mi cabeza como me pasa siempre aunque me digan que me van a llamar para decirme que tengo un pasaje para irme al Congo me da paja la instancia cuando tengo que hablar es como que bueno tomo aire como que tengo que meterme bajo el agua y tomar aire es extraño me da paja pero entonces para sostenerlo necesito hacer cosas mientras tanto entonces mientras hablaba con Nico estaba lavando unas cosas no se podía hablar no se podía hablar le digo no Nati bueno tengo una idea va a ir por acá es que algo pasaba con mis auriculares que entraba mucho el sonido de lo que yo estaba comiendo ¿qué estás haciendo? no estoy abriendo una palta y estoy haciendo y le digo y no podés bancar un toque a que hablemos y después lo haces y me dijo a ver si sí bueno bueno la idea pero no paraste Nati no no es que no puedo hablar y no hacer otra cosa a la vez y seguía pero para mí después escuchó menos traté de que sea más despacito más o menos más o menos no perdón Nico me contó el proyecto y me copó pero todavía estaba como bueno vamos viendo está bueno saber qué te copa y después Nico igual yo a Nati la había querido yo estaba por hacer radio en una radio tradicional y ya la había llevado quería hacerlo con Nati nos reunimos antes hace como un año y después bueno después fue reunión en Fuega Nachito era parte de Fuega escuchó me dijo me gustaría formar parte me gustaría producir se lo saqué a Fuega le dije bueno venite conmigo Nacho renunció a Fuega se vino acá con Flor ya venía laburando bailando y de todo puede pasar Nico desde el bailando y los ensayos que me contabas que te había encantado hacer radio que querías hacer radio me habías dicho en algún momento te gustaría hacer radio que esto que el otro si que se yo la 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 creo que nada y después a Oki le cayó esa idea intuyo en cuarentena y y se la jugó nomás si pero lo que más me interesaba era que seamos tan distintos todos lo de Nacho fue una sorpresa porque a Nacho no lo conocía tanto la realidad o sea no una sorpresa en producción una sorpresa al aire que se fue en producción si pero al aire fue una sorpresa buena con Mechi que fue la primera productora en el lugar de Valen ya había laburado en Tenemos Wifi me gustaba mucho la forma de laburar la llamé le conté el proyecto le gustó se copó al pulpo lo conocí sin querer y en una primera videollamada lo conocí me dijeron una chica de Fuega Delfi lo conocí me dice tengo a la persona para que opere yo no tenía a nadie para que opere porque no conocía a nadie que tenga esas aptitudes me dice te organiza una videollamada y lo conocemos te parece dale y del momento que prendió el zoom cuando cortó el zoom le dije a todos cuidemos a este pibe es un fenómeno ah bueno vos no estabas vos cortaste lo dije este pibe es clave para lo que necesitamos todos personalmente personalmente lo que sabe de todo a Valentina en un momento que Mechi se fue de viaje una semana me dijo Nico me voy de viaje una semana me enojé pero al toque me dijo pero tengo una reemplazante que va a andar bien digo bueno encargate vos no quiero tener un quilombo ahora de buscar un reemplazante porque vos te vas de vacaciones y entró Valen y por suerte estoy siendo muy sincero y por suerte entró Valen y me gustó mucho Valen entonces en el momento en que Mechi me planteó que se iba a ir dije bueno entonces llamala Valen Martu era la primera community manager era community manager de wifi y laburaba muy bien espectacular y dije quiero yo trato de siempre buscar gente con la que laburé y que me entiende para que eso y cuando se fue Martu lancé un casting no un casting entré a preguntar y quien me recomendó a Barbie fue Ponce de la Breche porque yo lo fui a buscar a Ponce de la Breche y Ponce me dijo no tengo tiempo me dijo te voy a recomendar a alguien que puede estar muy bien fue Barbie la entrevisté me gustó Barbie fue entrevistada gustó y entró y está muy bien ya está ¿no? no me queda más nadie fue un proceso larguísimo Valen larguísimo mal ¿cuánto largo? fue largo pero podría haber sido mucho más largo largo pero rápido largo pero rápido en poco tiempo hicimos muchas cosas sí en tres meses salimos al aire ¿y el nombre del programa? y el nombre el nombre es un nombre que es una frase que usamos mucho con mis amigos de che nadie va a decir nada que que no sé ellas están ahí claro y no naturalizar el no naturalizar las cosas que son un flash claro que son un flash y que como la vemos de que nacemos lo dejamos pasar pero en realidad si te podés analizarla son una locura entonces con mis amigos siempre fue pero más con boludeces tipo che el gordo se fue un boliche con una mina y nadie dijo nada el otro día ese sentido arrancó ¿viste? y después ya empezó a flashear hay una luna ahí todas las noches y nadie dice nada y nadie dice nada y sí no y que estábamos en una reunión ya estaba el programa medio armado y faltaba el nombre y vos dijiste tengo un nombre pero no sé si les va a gustar no sé qué se las tiro y vemos nadie dice nada entonces dijimos ¿sabés que sí? igual está bueno porque más allá de las veces porque NDN todo el nombre que más allá de las veces que hicimos la consigna específica de hablar de cosas que naturalizamos y nadie dice nada y que son un flash tipo el sol la luna los semáforos los edificios que hay casas arriba de las casas y un montón de cosas así creo que realmente en este programa hablamos de un montón de cosas naturalizadas que como que tratamos de sacar el ojo y ponerlo de otro lado distinto y cuestionarlo no cuestionarlo desde cuestionarlo sino plantear y decir a ver esto pasa esto hacemos esto hacíamos entonces me parece que también tiene un sentido desde ese lado que quizás se le fue dando el programa después pero que no sé si lo pensamos así de base pero que también tiene ese sentido y hay algo clave hay algo clave igual que me olvidé decir lo que es el por qué el concepto no solo nadie dice nada sino del usu que es el canal que a mí me venía pasando y que me venía volviendo loco que a mí hacer tele me encanta lo disfruto amo pero soy consciente que le hablo a gente más 30 más 50 más 50 te vendría a decir y que las cosas que funcionan en el aire es para gente grande y me divierte pero sentí una necesidad grande de hablarle a gente de mi edad y a gente más chica y a gente contemporánea entonces dije hoy en la tele no voy a tener ese espacio porque tenemos wifi ponele es un poco así pero es un programa de cable y en el aire no podés plantear algo así porque la realidad es que la gente joven no mira tele en vivo la mira en otro momento y eso termina sin rendir entonces yo necesito crear un espacio mío donde pueda abocar todas las ideas que tengo y todo lo que tengo que van a hacer y de hablarle a gente de entre 18 y 35 años y que estemos en la misma entonces ese fue lo que me impulsó el motor a crear esto el tener un espacio donde se puedan hablar estos temas y que no sean medios tradicionales en donde por ahí uno la tiene que caretear más como acá estamos todos en la misma y el programa es hecho por gente joven me parece que eso es lo fuerte así que desde ese lado es el de donde nació me parece todo y fue clave y por suerte tuve la suerte de no equivocarme con cada persona que fui contando desde ellos tres hasta los que no están viendo como Valen, Nacho y desde Fuega que son una Gaby un apalancamiento genial ¿Dijo que está siendo cursi? ¿Dijo que está siendo tierno cursi, meloso? me mandé pero para pero posta que yo no me imaginaba lo que se llegó a construir ahora igual porque uno nunca se puede imaginar exactamente lo que va a pasar puede tener una leve idea puede saber para dónde va pero la dinámica de charla que se generó entre nosotros me parece que es lo más rico del programa que cada uno viene con una cabeza diferente con un pensamiento diferente y interesa no solo a la gente de nuestra edad sino que a mí me encanta cuando mi vieja me dice me encanta escuchar el programa obviamente lo escucha porque soy yo pero me dice yo soy una persona de 50 años que nada que ver pero escucho a las chicas hablar de cómo vive una piba hoy de 25, 28 y digo qué rara que estaba yo o qué distinto cómo viví yo o cuánto tengo que aprender hoy a mis 50 años entonces re interesante eso es mostrar una realidad a alguien más grande que no vivió entonces por eso también a la gente grande le divierte por ahí escuchar el programa porque dice ah mirá se habla de al principio espanta un poco coger pero después de decir pará es esta la juventud o sea es una forma de saber que tiene en la cabeza la gente de entre 20 y 30 años escucharnos también re aguante hasta acá fue mi Cos puedo hacer un paréntesis de otro tema si si ya se terminó este igual le mandé algo a Nacho Díaz que quiero que lo veamos es un segundo se hizo un evento virtual por el día de la tierra y saqué Fronestrending Topic porque está muy cambiado loco a ver hacele suma al el antes es el rubio este es el después aparece el filtro ese de Instagram el que te hace la cara de hecho es Trending Topic Saqué Fron y Ricky Ford porque dicen que está muy parecido a Ricardo igual a Ricky agrandale más Nachi y más más ahí y en el texto de ese tweet ponen si un tipo tan hegemónico como Saqué Fron se ve obligado a retocarse y tocarse así la cara si pero se operó se operó con el otro y si porque se agregó todo se infló todo está enorme bueno chicos debe ser terrible nosotros porque todavía somos jóvenes pero te imaginás ser un producto de deseo tan grande como lo fue Saqué Fron que pasen los años y entender que quizás es otra la persona que hoy está en ese lugar que no vas a volver como debe ser terrible por eso se terminan haciendo las cosas que se hacen en el mundo ninguno de nosotros lo sabemos porque somos chicos no no está perfecto lo que decís pero como digo que tremendo debe ser estar en ese lugar ¿entendés? la gente también lo exige para mí porque te vio como el bonito lindo Saqué Fron y de repente te deben decir le deben llegar o cuestionar che está viejo che está gordo che está esto estás bueno ah pero la verdad que te pasó te pasó un camión por arriba estás gordo ese tipo de cosas igual le doy muy zarpado sí está fachero pero es otro ¿cuántos años tiene ahora? Ricky Efron tiene ah bueno a ver voy a googleártelo otra persona che no será igual que esté todo inflado por la papa de entrenar o eso no la cara no tiene pómulos tiene la misma expresión de Ricky Ford es impresionante tiene la misma expresión 33 3-3 o sea podría como Nacho es como Nacho pensé que era más grande como yo bueno también él estuvo muy mal con el tema de las drogas yo supongo que eso te debe baquetear bastante capaz de sacar él estuvo internado en granjas Nico ¿en serio? en rehabilitación mal sí no lo tenía che ¿estás segura? me parece que no ¿estás segura Flor? para mí estaba tiró tiró alto tiró ¿no? sí sí la tiró pero le veo cara de que no está segura y está por googlear mirá ahí Julio no se te escucha no se te escucha mirá ahí Julio ahí Julio se nota que Julio 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 che suscríbanse si no están suscriptos luego aprovechemos este bache que Flor está muteada ahora está muteada Flor para suscribirse si están mirando y no están suscriptos like al botón de suscripción que a nosotros no nos sirve estamos creciendo fuerte esta semana 74.200 vamos a tratar de llegar a 74.300 al menos 100 si no están si están mirando ahora sí si no están suscritos sí suscríbanse sí ¿estás segura? uno uno suscríbanse dos sí el actor de High School Musical Saquefron tuvo que ingresar a rehabilitación recientemente según aseguran varios medios estadounidenses el tratamiento comenzó aproximadamente cinco meses y habría dejado al intérprete en plenas condiciones para volver a su frenética vida laboral 18 de septiembre de 2013 sí sus adicciones y la rehabilitación chicos esto es reconocido perdón por perdón por juzgarte muy bien